¡Suscríbete al canal! ¿Sabe quién? Acaba de ganar el premio Luis Aparicio La conexión amigos, el jardín izquierdo va para atrás El jardinero, la bola se va, se va, se va ¡Y la bola! ¡No! ¡La vimos más! ¡Aparece Luis Sardinas amigos! Va a detener cuatro impulsadas Se mueve por allá Víctor Reyes, va para atrás La bola se va, se va, se va ¡Y la bola! ¡La vimos más! ¡La misma medicina de Luis Sardinas y de Caribe! ¡Más integral! Aquí la conexión amigos, enorme hacia la parte derecha La bola se va, se va, se va ¡Y la bola! ¡No! ¡Establa la de Osvaldo Barcia! Por todo el jardín derecho la desaparece Para el equipo del Caracas Hay siete picheos para Escobar Tres y uno El lanzamiento Mamba Tazo amigos, al jardín izquierdo La bola se va, se va, se va ¡Y la bola! ¡No! ¡Lo vimos más! Aparece también el poder del dominicano Isaías Tejeda Se ha fabricado un par de rayitas más La conexión sólida amigos, al jardín izquierdo Esa pelota va al rincón Y viene anotando ahora desde la segunda Eliezer Alfonso Junior Producto de este doble para Noriega Responde de nuevo La línea amigos, al jardín central Sólido de nuevo Tobar Anota desde tercera Sólida amigos, la conexión al jardín izquierdo La bola se va, se va, se va ¡Y la bola! ¡La guinda al pastel! Se la pone aquí César Hernández Estudillo tiene poder Aquí la conexión amigos de Estudillo Hacia la parte derecha Se montó en la tercera almohadilla Romero captura la pelota Arcia Y se viene para el Homewoman Romero Con la segunda carrera del juego Para el equipo de Caribe Muy buen relevo este Rito Lugo Está dominado con este fly Estudillo hacia la derecha Por allá José Rondón para el último Uno, dos, tres amigos Gran trabajo para Lugo Se fue el octavo Ocho entradas completas Inicial Par de out Lanzamiento conecta amigos Por el medio del campo Esa pelota sigue de hit Anota desde tercera Rondón Están mandando para la goma También Al Drem Corredor Problemas para allá Por allá Por parte del jardinero central Y anota también Eliezer Alfonso Jr Dos errores Que se cargaron para él Por el campo corto Aquí aparece Eric Grito Soltó el inicial Último out Amigos En este juego de pelota Y la victoria Para el equipo De los Leones Del Caracas Con pizarra final De doce Carreras por dos Eliezer Alfonso Jr